Bueno, el Departamento del Huila a través de la Unidad de Gestión del Riesgo ha tomado la decisión de avalar nuevamente una ampliación en términos de prórroga teniendo en cuenta que la Nación a través de la Resolución 222 prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 31 de mayo. Lo mismo hemos hecho en el Departamento del Huila a través hoy del aval del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo. Esperamos próximamente expedir los actos administrativos una vez se haga la revisión jurídica del caso a través de los abogados del departamento y continuar avanzando en este proceso porque todavía queda mucha acción por realizar en tema de vacunación en los procesos de la atención en materia de COVID. Huila por la vida. Gobernación del Huila.